El acto de cierre de campaña que va a ser una fiesta, tenemos ahora mismo unos animadores infantiles, después habrá un grupo y por último Caña contando siste, después cerraré el acto yo haciendo una breve exposición de lo que ha sido esta campaña, le diremos el voto a los linenses, que confíen en nosotros y bueno, esperemos que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que sea satisfactoria para todo el mundo. ¿A esta altura y de minutos con las perspectivas? Sí, bueno, nosotros creo que estas dos semanas de campaña han sido cruciales, hemos podido crecer más de lo que pensábamos, las encuestas nos daban unos resultados, oscilaban entre 4 y 5, las encuestas nuestras en origen eran entre 1 y 3 y lo que esperamos es poder superar este techo que parece que teníamos de 5 concedades y a ver si conseguimos más.